Oye, muchas gracias. Saludan a alguien de mi parte, ¿eh? Es magnífico el precio. Vendré aquí... ¡Oye, gallego! ¡A ti mismo te estás buscando! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Oye, a mí no me estés llamando más para ir a tomar rol ni para ir para ninguna fiesta para que lo sepas. ¿Entonces, Epertín? No, a mí me pasas a buscar y ya. ¡Ey, po! ¡Ey! ¡Ey, po! 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 ¡Patear la lata! ¡Ahora sí! ¡Gracias por el empujo, Carlucho! ¡De eso se trata! ¡De ahora que estamos en la Yuma! ¡Muy buenas y bienvenidos una vez más a nuestros amigos de Pateando la Lata USA! ¡Chanito! Por nuestra plataforma de Univista TV siempre aquí conectados con ustedes y disfrutando de lo lindo. Ya empezamos con uno, pero todavía nos falta mucho más porque esto no es el comienzo, esto es la hecatombe. ¡Ponchalo, Aquino! Oye, cabrón. Donde te cojas te voy a partir, cabrón. Tú me conoces atrás, cabrón. Del caserío de la Habana Vieja. No te cojas para eso, cabrón. Tú me conoces, tú sabes cómo... Oye, este te mata y no te entierras para que cojas peste afuera en la calle, para que sepa. Yo lo conozco. Dímelo, papi. ¿Cómo está todo? Nada ahí. Viendo y dejando. No hay más nada. Tranquilo. Venga, cabrón. ¿Y ese vez cuando tú usas pendiente tan femenino, cabrón? Oye, desde que mi mujer me lo encontró en el carro y yo le dije que era mío. Y es mío. Y tengo que usarlo. I'm sorry. Viste, cabrón. Es femenino, pero... Oye, papá. Hacer el camión ese para la izquierda, mi hermano. Oye, peruco, peruco. Sí, mi hermano. Tú sabes que el perro tuyo parece un gato, ¿no? No, papá. Es que es un gato. Pues parece un perro, ¿sabes? Oye, loco este tipo. No, espérame ahí que me voy contigo. Ay, mija, le encontré a mi marido una revista porno escondida en el clóset. ¿Una revista porno? Sí, mija. Niña, lo que tienes que hacer es pasar páginas. No puedo, mija. Las páginas estaban pegadas. No puedo. I know the revista. La revista,ach traje a sueno de mi marido una de las maítas. que eh, la belleza te la marido. Es cierto, pero la vie en 2012. Era muy bueno por la encuestaria. Con los homensos recoveringados sobre难 terminales. No puedo.